Buenos días, permiso para la ciudad de Manuel Tapaboca. Mi nombre es Aralto Nerey. Estudio sexto grado, soy joven en la Escuela Ilustre Simón Bolívar. Yo soy Luisa Cáceres, mi edad de Simón, y nací en Caracas, el 25 de septiembre de 1799. Me consagré heroína de la independencia, símbolo de la fortaleza humana. Fui esposa del prócer Juan Bautista Ismén. Estuve encarcelada y el 3 de mayo de 1818. De 1818 me fugué de la cárcel con la ayuda de Francisco Caraballo y el inglés llamado Mr. Home. Siempre apoyé a mi gente como una mujer patriota, como una mujer patriota luchadora. Muero, muero, en Caracas, el 2 de junio de 1866. Muchas gracias, espero que les haya gustado.